Y miren, en este momento nos vamos a enlazar con mi compañera Nayeli Medina sobre, pues bueno, obviamente en toda, en toda la República Mexicana, la solidaridad en la tragedia, que también hasta los mariachis. Vamos contigo, mi querida Nayeli, hasta el estado de Jalisco, Guadalajara. Buenos días. Hola Paco, muy buen día desde Guadalajara. Te cuento que lamentablemente las siete personas que fallecieron en el fatal accidente ocurrido hace algunos días sobre la carretera Guadalajara-Tepic, pues eran todos integrantes de un grupo musical, de un mariachi que iba a un evento en el municipio de Tequila. A través de las redes sociales, los diferentes grupos musicales han emitido su pésame. Los detalles en esta nota de mi compañero Charly Saucedo. El martes 24 de octubre, siete de los diez pasajeros que viajaban en una camioneta Sprinter hacia Tequila, Jalisco, provenientes de Ensenada, Baja California, fallecieron instantáneamente luego de que un tracto camión los embistiera en Santa Cruz del Astillero en el Arenal, Jalisco, dejando como saldo siete pasajeros sin vida, tres hombres y cuatro mujeres. Los fallecidos eran integrantes del mariachi Jalisco de Ensenada, quienes se dirigían a Tequila, Jalisco, a una convivencia con el mariachi Sol de México. A través de redes sociales, agrupaciones de mariachis y la sociedad encenadense en general han emitido su pésame a integrantes del mariachi Ensenada, así como a familiares de los fallecidos. También en la Cámara de Diputados, la diputada encenadense, Lisette Mata, pide un minuto de silencio por estas siete personas fallecidas. Solicitarle un minuto de silencio. En relación a un accidente trágico que hubo en la carretera rumbo a Tequila, Jalisco, fallecieron siete personas, cinco de ellas de la ciudad de Ensenada, Baja California, integrantes del mariachi Jalisco y lamentablemente hay siete pérdidas, dos de ellos de la ciudad de Jalisco, en un accidente carretero. Solidarizarnos con las familias y solicitar un minuto de silencio. Así es como la sociedad encenadense y la música mexicana en general han perdido siete de sus integrantes. Para Imagen, Charly Saucedo. Así es, Paco, pues así fue como en Ensenada guardaron un minuto de silencio como un emotivo homenaje a estos músicos que perdieron la vida. Aquí en Jalisco, la Fiscalía continúa con las investigaciones, ya que el chofer del tráiler responsable de este accidente señaló que se quedó sin frenos. Nosotros seguiremos al pendiente. Es el reporte desde Guadalajara. El que te agradezco mucho. Gracias, Nadiel, y que tengas un gran fin de semana. Igualmente, Paco. Muy buen día. Buen día. Quique, adelante.